Primero Andando por Mallogasta De Chanchico y Azami Los que no llenen de gringo A ellos no lo cambiaría Me rodeaban las guitarras Bombos y trajes de gaucho Mucha que lindo le quedan A todos estos paisanos Si ya tienes veinte años Y no sabes decidirte Veníte para el folclore No hace falta que te metes Me duele si del folclore Dicen que es cosa de viejo Si sos joven prometeme No aflojale ni un momento Si cantando en las reuniones Por ahí algunos se ríen No aplica perdonarlo No conoce sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía Vamos a seguir tiranos Si seguís con veinte años Afinando una guitarra Deja de todo el folclore Por donde quiera que vaya No 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 Gracias.